19.56 minutos y momento de irnos a exteriores, porque tenemos un equipo en vivo y en directo en la capital salteña. Vamos a ver si está Sebastián Villa. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Seba. Buenas tardes. No, hola Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros. Feliz martes, último martes del feriado. Este fin de semana extra largo que hemos tenido el primero del año. Sí, a ver, el primer feriado extra largo que hemos tenido el año, ¿no? Bueno, coincidente con el fin de semana largo del carnaval y bueno, ayer en Salta del 20 de febrero que se conmemoró lo que fue los 210 años de la batalla de Salta. Estamos en la cima del Cerro San Bernard, ustedes pueden ver aquí la gente que se ha llegado hasta acá, ¿sí? Tanto turistas como también vecinos de la ciudad de Salta, ustedes pueden ver que empiezan a encenderse de fondo lo que son las luminarias de la ciudad de Salta y bueno, hay muchísimo movimiento ya, a ver, podríamos decir, la última semana previo a lo que va a ser el inicio de clase es el próximo día, lunes 27 de febrero compañeros y bueno, ya la gente empieza también, algunos turistas que vinieron y aprovecharon este fin de semana largo, vinieron a Salta y también ya empiezan a retomar algunos a sus lugares de residencia y otros que recién empiezan a tener vacaciones, son poquitos, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta que lo que tienen vacaciones recién estos últimos momentos, estas últimas semanas, digo bien, son poquitos, ¿sí? Ya la mayoría ya está trabajando, a ver, los chicos la otra semana van a volver a clases, por eso decíamos la última semana hasta el próximo día domingo de lo que va a ser previo al inicio de clases, que va a ser el próximo día lunes, como remarcábamos y bueno, ustedes pueden ver el movimiento de la cantidad de gente que hay aquí en lo que es la cima del Cerro San Bernardo, compañeros ¿Visita por este fin de semana largo que ha tenido el país? Sí, aprovechando un poco también las vacaciones laborales de allá del trabajo Bueno, ¿qué te vio de Salta? ¿Qué tal es? Sí, espectacular, o sea, siempre venimos, ya varias veces que venimos siempre nos gusta mucho muy lindo, muy limpio, la gente muy cálida, así que es un placer siempre venir para acá ¿Hasta cuándo te quedás? Y hasta el jueves, tenemos vacaciones esta semana, así que hasta el jueves nos estamos quedando Aprovechando el día, ayuda el día, ayuda la jornada y bueno, a ver, a seguir pensando en lo que va a ser mañana y hasta el jueves, ¿no? Sí, bueno, el clima, siempre hay algo para hacer con diferentes climas, así que estamos encantados con Salta ¿Cuándo llegaron? Llegamos el lunes, ayer, ayer, sí, sí ¿Pudieron ver el desfile de la batalla de Salta que se conmemora ayer aquí en Salta? No, llegamos, nos acomodamos, a la noche fuimos a la Valcarce ahí a ver un poco de folclore y bueno, ahora pasar el día en distintos lugares de Salta